A través de una invitación de una fundación y del Instituto El Deuland en Alemania, Niemburg, fuimos invitados con una congregación de 20 alumnos de distintas EFAs, escuelas agrotécnicas de la provincia de Misiones, a concurrir y hacer una experiencia de pasantía durante 15 días. Los alumnos van a quedar aproximadamente un año haciendo pasantía en EFAs y en escuelas y especialmente en campos agropecuarios. A través del INTA es un convenio para asistir a un seminario de un intercambio cultural a través de experiencias educativas y a desarrollarse en agosto. Salimos con un grupo de 20 alumnos a partir del martes 16 de agosto. Esta experiencia es importante porque al alumno se le abre un campo profesional enorme y va a ser adquirido a través durante un año de experiencias prácticas prácticas y didácticas. Y a nosotros nos abre también un campo muy enorme para luego inculcar a los docentes de acá y a los maestros de enseñanzas técnicas a desarrollar prácticas muy intensivas y de mucha actualidad.